Alfredo Calcaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión. Descubre las guaridas vicales y emprolija la economía del laberinto. En Gaza, esa estrecha franja de la Palestina ocupada, además de los por lo menos 35.000 muertos, en gran mayoría civiles, mujeres y niños a manos del ejército de Israel, digo por lo menos 35.000 porque no incluye a los entre 7.000 y 8.000 víctimas que no han podido ser sacadas de debajo de los escombros de sus casas, además de los muertos se cuentan cerca de 80.000 heridos. Al 23 de abril pasado el Ministerio de Salud había contado 78.000. Y en este marco cobra una importancia esencial el personal de salud y en especial los médicos cirujanos. El doctor Adnan Al-Bursh era el jefe de departamento de cirugía ortopédica del hospital Al-Shifa de Gaza. Fue obligado a dejar el hospital Al-Shifa y dirigirse hacia el sur durante la primera incursión israelí en este hospital. Pero luego volvió al norte y terminó moviéndose de un hospital a otro a medida que esos hospitales se encontraban invadidos o destruidos por el ejército de ocupación. Fue arrestado por ese ejército el 14 de diciembre de 2023, cuando se encontraba en el hospital Al-Auda, un centro médico situado en el norte de la Franja de Gaza. El jueves pasado, el 2 de mayo, la Autoridad de Asuntos de Prisioneros y Exprisioneros y el Grupo de Prisioneros Palestinos anunciaron la muerte de dos detenidos oriundos de Gaza en las cárceles israelíes. Uno de ellos era el doctor Adnan Al-Bursh. 50 años. Otro era Ismael Hader, de 33. Esta autoridad informó que el doctor Al-Bursh fue asesinado bajo tortura en la presión de Ofer en Israel, el 19 de abril de 2024, y su cuerpo todavía no ha sido devuelto a la familia. Destacó que lo que le ocurrió al doctor Al-Bursh es un asesinato deliberado y forma parte de un ataque sistemático contra los médicos y el sistema de salud de Gaza. Al-Bursh era un médico palestino de gran renombre, que permaneció al frente de su misión hasta el último momento antes de su arresto. Si tal medición existiera, hubiera seguramente tenido el récord mundial de cirugías orzopédicas que un médico haya jamás realizado, tanto en términos absolutos como en un solo día. Durante la agresión a Gaza de 2014, el doctor Al-Bursh realizó 28 operaciones quirúrgicas en un mismo día, cuando en todo el hospital se realizaron 65. Y durante la presente guerra, sus compañeros dicen que en un solo día realizó 41 cirugías ortopédicas. El mismo contó que una vez que estaba realizando una operación, recibió la noticia de que su esposa estaba llamando repetidamente porque un misil había caído cerca de la casa. Le pidió entonces al enfermero que le acercara el teléfono a la oreja, que se lo atara a la cabeza para no tener que parar de operar. Y mientras operaba, hablaba con su familia para tranquilizarla. Este era un médico de gran renombre a nivel internacional. Participaba anualmente en cinco congresos internacionales en Estados Unidos, Holanda, Francia, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto. Rechazó ofertas de trabajo en Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos y los Países Bajos. También rechazó de otros países árabes porque él se había comprometido a permanecer en Gaza, en su tierra, con su familia, con su pueblo, para ayudar, para salvar vidas. El último mensaje que el doctor Al-Burge publicó en la red X es una caricatura del mismo, vistiendo una bata médica en medio de la destrucción de Gaza, con una nota que decía, ¿Cuál fue el crimen para morir en las presiones de Israel? Su crimen fue este compromiso con su tierra, pero sobre todo, y en su caso particular, su crimen fue haber luchado para que Gaza pueda volver a ser un lugar habitable, para que la gente tenga una chance de sobrevivir a las masacres cotidianas. Deja cinco hijos, el más joven de los cuales tiene tres años de edad. El ministro palestino de la Salud dijo en un comunicado que la muerte del doctor Al-Burge eleva a 496 el número de trabajadores de la salud asesinados por Israel desde el 7 de octubre pasado. 496. Otros 1.500 fueron heridos y 309 fueron arrestados. También ha sido noticia, bueno, esta noticia no se conoce en todos lados, aparte de la radio rebelde, no sé cuánto se ha difundido en la Argentina, pero en Europa, por lo menos, hay otro caso de un médico que ha sido noticia en estos días, es el médico palestino-británico Hassan Abusitah. Este médico trabajó durante un mes y medio en el hospital Al-Shifa de Gaza, cuando todavía funcionaba, durante los presentes sucesos, es decir, después del 7 de octubre. Él también es médico cirujano y se dedicó durante ese mes y medio a tratar de salvar la mayor cantidad posible de heridos en condiciones dificilísimas. Ayer llegó al aeropuerto Charles de Gaulle de París porque estaba invitado a exponer en el Senado francés acerca de lo que ocurre en Gaza, acerca de lo que él vivió como médico en Gaza. Pero no lo dejaron entrar a Francia. O sea, había sido invitado por el mismísimo Senado francés y las autoridades no lo dejaron entrar al país. ¿Por qué? Ante las protestas, las autoridades francesas dicen que en realidad no son ellas las que decidieron no dejarlo entrar, pues Alemania. ¿Qué tiene que ver Alemania? Alemania se había negado anteriormente a dejarlo entrar a su territorio y lo puso en la lista de los que no pueden entrar a ningún país del espacio Schengen. El espacio Schengen en Europa está compuesto por los países que tienen libre movimiento de personas entre sí. Entonces, si uno tiene visa para entrar a uno, puede entrar a todos los demás. Entonces Alemania dice yo no voy a dejar que entre ni a Alemania ni a ningún otro país del espacio Schengen. Entonces, no lo dejaron entrar a Francia. ¿Por qué Alemania quiere hacer callar todas vos críticas sobre lo que ocurre en Palestina? Porque Francia se pliega a esa política. Lo que ocurre en Palestina, recordemos, para muchos observadores, incluyendo los enviados de las Naciones Unidas, es un genocidio. El primer genocidio al que el mundo asiste en directo. ¿Qué se le reprochaba al doctor Abusitá? ¿El haber ido a operar durante 45 días a Gaza? ¿Algunos de los miles de las decenas de miles de heridos? ¿Se le reprocha que a diferencia del doctor Al-Burge haya sobrevivido? ¿Se quiere silenciar un testimonio que será escuchado en la Corte Internacional sobre los Genocidios? Hay un caso abierto por Sudáfrica contra Israel. Está siendo tratado por esta Corte. La Corte dijo, sí, sí, vamos a analizar el caso y le recomendamos a Israel que mientras tanto pare un poco la mano que no cometa genocidio. Qué bien. Abusitá, este médico británico palestino, consiguió, por la intervención de abogados, exponer ante el Senado a través de una videoconferencia desde el aeropuerto en donde estaba demorado. Allí explicó en qué condiciones aberrantes se tienen que atender a los miles, decenas de miles de heridos, en qué condiciones tienen que atenderlos sin material médico suficiente, a veces sin anestesia, en general sin anestesia, bajo el acoso, a veces bajo el fuego del ejército de Israel, que ya ha forzado el cierre de gran parte de los hospitales de Gaza, cuando no la destrucción de ellos. Fue aplaudido por los 200 asistentes a la sesión del Senado y se puede entender que la voluntad de callar su voz ha sido contraproductiva, por el contrario, se le ha dado mayor difusión. En esa sesión del Senado había otro testigo, un periodista, que sí pudo intervenir presencialmente. Ahora, es curioso cómo Alemania, el Estado alemán, trata de hacerse perdonar un genocidio o varios genocidios que comitió durante la Segunda Guerra Mundial, porque el genocidio no fue sólo contra los judíos, también fue contra los homosexuales y los gitanos. y muchísimos eslavos, en fin, todas esas razas inferiores. Es curioso cómo tratan de hacerse perdonar por un genocidio, haciéndose cómplice de otro genocidio. Haga lo que haga Israel, Alemania lo apoya, con armas y también con la persecución y la censura de las víctimas, de quienes tratan de ayudar a esas víctimas. Y qué decir del gobierno de Francia, Francia que se presenta como el país de los derechos humanos, refiriéndose a la declaración de los derechos humanos del año 1789, qué decir de su hipocresía, de la hipocresía de gran parte de Occidente, un Occidente del que Milley se siente el abanderado. son todos, todas voces, gobiernos que pontifican sobre el tema de los derechos humanos, le sacan tarjetas amarillas o tarjetas rojas a los demás países cuando estiman que no respetan los derechos humanos. Y al mismo tiempo se prestan a este bochorno rechazar la entrada de un médico cirujano cuya gran culpa es salvar vidas en su país poniendo en riesgo la suya propia. Salvar vidas cegadas por el ejército de Israel. Israel, una creación y un aliado de Occidente que utiliza en esa tarea bombas y misiles provistos por los mismos países occidentales. distinta es la actitud incipiente de los jóvenes en muchos de estos países. Vemos el movimiento en los campus universitarios en Estados Unidos apoyando a Palestina, criticando lo que está haciendo Israel. Vemos cómo tratan de reprimirlos, echarlos de las universidades, de descalificarlos, de decir son antisemitas, como si criticar un crimen fuera racismo. Bueno, es una pésima manera de luchar contra el antisemitismo el identificar a los judíos con lo que está haciendo Israel ahora. Además, es falso. No es por ser de un arraso, de una comunidad que uno comete crímenes. Es por la política del Estado. Es por la opresión a la que se somete desde hace décadas a un pueblo que se cometen crímenes. No es algo racial. Así que digamos, como estos estudiantes, como los manifestantes que se mueven en Francia criticando a la política de su propio gobierno, nos somos todos niños de Gaza. Somos todos niños de Gaza. Continúe. en Francia